Muy buenos días, me siento absolutamente honrada de estar acompañando a mi colega Julián, por supuesto señora alcaldesa, usted que ha creído en nuestro liderazgo secretario. No solamente hemos coincidido en esta tarea de acompañar en oportunidades a los jóvenes, sino también en la Bogotá productiva 24 horas, de hablar del gerente nocturno. Pero quiero hacer énfasis en un tema puntual que algunos de ustedes seguramente conocerán y que he venido liderando al interior del Consejo de Bogotá y que complementa y por eso me sumé junto a mi equipo activamente en esta iniciativa que presentara Julián Rodríguez Astoque y es hablar sobre salud mental. Yo he venido liderando esta tarea porque lamentablemente quienes hemos padecido algún tipo de trastorno mental producto de la incertidumbre, de los niveles de estrés, de las dificultades que padecemos absolutamente todos los seres humanos en este mundo, vale la pena hablar que una de esas aristas que más nos afecta es la falta de oportunidades en empleo. Y cuando conocí esta iniciativa de Julián dije, hombre, por aquí podemos trabajar para que esos casos que se vienen presentando, sobre todo en población juvenil, que supera el 20% alcaldesa de la población de Bogotá, pueden empezar a disminuir en la medida en que obtengamos oportunidades de empleo. Y yo creo que muchos de los que estamos acá hemos tenido miedo de hablar sobre ello. Yo he sido reiterativa, Secretario de Desarrollo Económico y Juan, que ojalá así como en la canasta familiar de este país se habla de huevos, leche y pan, ojalá también se abre la oportunidad a una terapia, de podernos desahogar, de poder hablar de esos miedos, de esas seguramente dificultades que estamos teniendo permanentemente. Y esto que describe, porque no quiero hablar del acuerdo, yo creo que tú claramente y como autor principal de este proyecto lo lograste desagregar, precisamente busca impactar a ustedes como población. No solamente en algo que resulta siendo importante y ese es el primerísimo empleo, sino en algo, señor Secretario de Desarrollo Económico, quiero que lo tenga en cuenta. Nosotros hemos venido liderando, y también Julián nos ha acompañado en eso, alcaldesa, en visibilizar a mujeres y hombres cuidadores. En Bogotá el 97%, y usted ha profundizado en ello con la economía del cuidado, con las manzanas del cuidado, son mujeres. Y resulta que muchas de las iniciativas, y voy a hablar de una de ellas, Habitat, habla de, por ejemplo, el ahorro programado. Una mujer que está en su casa, que no le pagan y que tiene personas con discapacidad, ¿cómo va a poder garantizar un ahorro programado? Flexibilización en ello, pero con este proyecto, ¿cómo visibiliza a mujeres en condición de vulnerabilidad? Quiero poner ahí una solicitud muy respetuosa, señor Secretario de Desarrollo Económico, que visibilicemos aquellos empleos que se pueden desarrollar desde casa y que seguramente sean susceptibles de ser tomados por mujeres que no pueden salir porque tienen que estar al tanto de niños, de personas con discapacidad, por supuesto de adultos mayores. Así que me siento absolutamente honrada de poderte acompañar, Julián, de acompañarlos en esta tarea. Hemos coincidido en cosas maravillosas, pero especialmente en población vulnerable y, por supuesto, en jóvenes. Así que, infinitas gracias y ojalá que no sean solamente ustedes, sino muchísimos más los que obtengan una oportunidad de empleo en este país. Gracias. Concejal, igualmente, muchas gracias, alcaldesa. Pues, tiene a todos estos jóvenes y a estas jóvenes para hablar con ellos y, sobre todo, para hablar con Juan David. Juan David, que es uno de los beneficiarios de todo su profesión. Juan David, buenos días y a todos muy buenos días. A mí me gustaría que Juan David nos contara su experiencia de dónde vienes, Juan David, dónde vives, cuántos años tienes, cómo conociste la ruta, cómo aplicaste y cómo te vinculaste a empleo. Buenos días, primero que todo, mi nombre es Juan David, tengo 19 años, nací aquí en la ciudad de Bogotá, vivo en la localidad de Kennedy y, pues, conocí la Secretaría de Desarrollo de Empleo con colaboración con Casa Limpia. Juan David, decidí, hace aproximadamente tres meses, asistir a él. Ha sido un proceso bastante bonito, bastante rápido. Recuerdo que yo llegué allá y había muchas, muchas personas, pero yo llegué allá con optimismo, ¿no?, con mi mente positiva, ¿no?, ante todo. Y, bueno, decidí hacer el debido proceso y me fueron contratando, bueno, me dijeron que me iban a contratar. El proceso duró más o menos una semana, fue bastante rápido y, pues, me gusta bastante que estén entregando esta oportunidad a nosotros, los jóvenes. Que nosotros, los jóvenes, necesitamos esta oportunidad para poder surgir, que somos una generación bastante talentosa, como acabamos de decir. Y, nada, que me gusta bastante este proyecto y quiero colaborar bastante. Juan David, ¿cómo te enteraste de la ruta de Bogotá a trabajar? ¿Quién te contó un amigo? ¿Lo viste por redes? ¿Lo viste en dónde? ¿Cómo te enteraste del programa para aplicar a la opción? Lo vi por redes sociales y lo comenté con un familiar, dijo que me lo recomendaba bastante, que asistiera a ella, que ahí se están entregando bastante oportunidades y decidí allá. Y, mírenme, estoy acá y así como yo pude tener muchas oportunidades, yo sé que muchos más jóvenes pueden estar aquí como yo, luchando por sus sueños y saliendo adelante. ¿Cuándo terminaste el bachillerato, Juan? Aproximadamente dos años. ¿Hace ya dos años? ¿Y cuándo llevabas buscando empleo? Pues, sí, después de la pandemia, pues, duré más o menos como un año buscando empleo y, pues, trabajé independiente un tiempo, pero, pues, siempre es importante trabajar con una empresa, ¿no? Porque tienes todo lo de ley y el seguro y te brinda muchas más oportunidades. Un aplauso para Juan David. Gracias, Juan David. Gracias, Juan David. Yo, la verdad, solo quisiera agregar una cosa que he dicho siempre y darles un consejo. Miren, Bogotá siempre los ama y cree en ustedes. Siempre. Nosotros estamos ahí creyendo en los jóvenes, tratando de abrir siempre oportunidades de educación, de trabajo y buscando qué les sirve. Muchos están en el colegio o, por ejemplo, tuvieron problemas para desertar del colegio. ¿Quién no ha tenido un problema en la vida? Alguna situación difícil y tantas situaciones difíciles que hemos tenido por la pandemia, por el paro, por el estallido, en fin. Entonces, lo primero es tratar de que los jóvenes terminen su bachillerato, que no deserten del colegio. El mayor predictor de vulnerabilidad, de problemas con la ley, etc., es que un joven deserte de su colegio. Entonces, lo primero que nos la pasamos haciendo es buscando a todos los niños, niños y jóvenes de la ciudad. No hay ninguna razón para que un niño, niña o joven que está de edad escolar no esté estudiando en Bogotá. No hay ninguna. ¿Cómo se lo encontramos? Donde sea, pero se lo encontramos. En cualquier momento del año, muchos niños o papás incluso que a veces me dicen, no, Alcánez, es que yo acabé de llegar a la ciudad, entonces, pues, voy a esperar cuando habrán matrículas. No, su merced, su merced llega a la ciudad en mayo, por cualquier razón. En mayo le buscamos un cubo en el colegio de los niños. ¿Cómo va a perder el resto del año? Entonces, por ahí, empezar, que eso es súper, súper importante. Y tener una mano amiga, todos pasamos por un momento difícil, pero tener una mano amiga que le diga, venga, haga el esfuerzo, busque, vaya a la oficina de la sentaría de educación, busque el cubo, no sé qué por fuera. Que eso después, cada paso se nos va volviendo más difícil. Para chicos que tenían problemas un poco más estructurales y difíciles, riesgos de mayor vulnerabilidad, que ni estaban estudiando ni estaban trabajando, pero estaban, como dirían ustedes, en la mala, ¿no? Está Parceros. Parceros es un programa donde medio tiempo trabajan. ¿En dónde? Usualmente en una pasantía paga con medio salario mínimo en la alcaldía. Estudio. Algunos van a terminar el bachillerato, entonces lo terminan. O algunos tienen algún ciclo de formación básica o técnico de terminar, lo avanzan. Pero sobre todo, se dan como un respiro y una pausa en su vida y una oportunidad a sí mismos. Tienen apoyo psicosocial, apoyo jurídico, algunos ya han tenido alguna dificultad con la ley. Entonces, bueno, pues tratamos de que solucionen su problema judicial y de que salgan adelante, de que ellos a sí mismos se den una segunda oportunidad. Algunos terminaron el bachillerato, como Juan David, listo, che, terminó su bachillerato, bien, pero sale y Juan David necesita trabajar, por la razón que sea. Tal vez porque ese era su interés y su deseo, tal vez porque es un apoyo en su familia también, y ha sido un momento difícil, entonces dice, bueno, tal vez, ¿qué quisiera estudiar, Juan David? ¿No te he preguntado eso? Me gustaría mucho administración de empresas, porque siento que es algo que se da mucho, y que en dado caso de que yo quiera tener un emprendimiento, saber administrar yo mismo, ¿no? Claro, porque ya hiciste algo de trabajo independiente. ¿En qué colegio terminaste el bachillerato? En el Gustavo Rojas Pinilla. Gran colegio, gran colegio, gran colegio. ¿Y aplicaste ya a alguna universidad? ¿O todavía no lo has hecho? Por el momento no, pero me gustaría meterme en el CEN y hacer varios técnicos. ¿Empezar por el CEN? Exactamente. Vale. Entonces, Juan David tiene un plan para su vida, él sabe qué quiere hacer, ¿no? Él sabe que le gusta administración de empresas, que tiene ganas de ser emprendedor, terminó su bachillerato, pero en este momento de su vida quiere trabajar, ¿sí? Quiere tener una experiencia, generar unos ingresos, estaba haciendo su trabajo independiente, pero dice, yo mejor quiero tener una referencia, trabajar con una empresa, es alguien que pueda decir, hombre, Juan David es buenísimo, ¿no? Yo he sido su jefe, yo he sido su compañero de trabajo, y hemos trabajado en esto y tiene esta experiencia, porque de eso se trata la vida. Cuando uno estudia, entonces las universidades con los títulos, lo que hace un título es acreditar que uno sabe de esa rama del conocimiento. Lo que hace una certificación laboral es certificar que uno ha trabajado en algo, que tiene experiencia en eso, que sabe hacer una cosa particular, y las dos cosas las vamos a ir necesitando en la vida. Pero como les digo yo siempre, lo más importante es ser buena persona, ¿no? Y eso solo lo puede acreditar uno mismo, creer en uno mismo, ¿no? Creer en uno mismo, y si necesita ayuda, pedirla, pedirla, pedirla. Si uno está triste, pedir ayuda, ¿no? Si uno siente que está teniendo un problema de ansiedad, tal vez un consumo inadecuado en algo, pedir ayuda. Uno no se la tiene por qué saber todas. Y tener claro un plan, porque si uno tiene una meta, ¿a qué le quiero apuntar? Entonces empieza a buscar opciones para cumplir esa meta, ¿no? Como dice Julián, y aquí seguramente todos podemos contar esa historia, todos hemos pasado por donde están ustedes hoy sentados, ¿no? Yo tenía 18 años, vivía en Ciudad Bolívar, acababa de terminar el colegio, y salga y busque un trabajo, donde la única referencia, ¿cuál es la primera referencia que uno pone en su hoja de vida? La mamá, ¿cierto? La mamá, o el papá, o la tía, adoramos. Ellos siempre van a decir que uno es lo guay, pero uno necesita algo más que esa referencia, referencia para buscar un trabajo, demostrar en qué es bueno o en qué quiere aprender. Claramente, pues, míreme, tengo 18 o 19 o 20 años, no me declaro experto en nada, pero yo soy bueno para aprender, soy bueno para seguir instrucciones, soy bueno para conocer, soy bueno para innovar. Yo tengo habilidades, denme una oportunidad, y si me guía, y si me enseña, y si me orienta, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y ese es el propósito de este tipo de programas. Hoy ustedes están acá porque la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá hizo la tarea de buscar empresas que quieren contratar jóvenes. Y aquí hay 30 empresas que ya nos habían dicho, queremos contratar jóvenes. Cada empresa aquí nos dijo cuántas opciones de empleo para jóvenes, cuántas bacatas tiene. Y entonces los están, abrieron la comodatada y ustedes vinieron hoy, ¿cierto? Se enteraron, ¿cómo se enteraron de esta feria de hoy? Por redes sociales. Yo siempre les pregunto eso porque digo, bueno, lo primero es a ver si nosotros le pegamos a por dónde es que se enteran. ¿Por dónde se enteraron hoy? Por Caracol. Por Caracol de la edición que sacó una nota, exacto. Bueno, entonces, ese es nuestro esfuerzo. Ya buscamos a las empresas que dicen que tienen empleos para jóvenes, lo otro era invitar a jóvenes, ¿cierto? A que vengan a aplicar a esas empresas. Nos gusta más hacer las ferias de empleo así, que decirles, venga y registre su hoja de vida y luego vamos bien. Porque es que la probabilidad hoy es que mil jóvenes salgan con empleo. Hoy, hoy, de aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos las empresas que sabemos que quieren emplear jóvenes. Pero también, le decía aquí a nuestro secretario, y les propongo que la próxima feria la hagamos así, que es, venga, de pronto ustedes conocen una empresa en su barrio, sus amigos, su familia. Ustedes buscan la empresa que dicen que los quieren contratar a usted. Usted hizo la tarea. Buscó en su barrio, entre sus conocidos, con su familia, en su entorno, con amigos del colegio, una empresa que quiere contratarlo. Tráigala. Tráigala con eso. Se inscribe usted. Se inscribe a la empresa que a través de empleo incluyente pueden hacer el match. Entonces, hay dos. Esas son las dos tareas. Hoy estamos en la agencia temporal de empleo del distrito. Recibe vacantes de empresas y luego coloca esas vacantes. Ese es un camino. Ese es el que estamos siguiendo ahora. Otro camino es que ustedes sean su propia agencia pública de empleo. Consigan la empresa que los quiere contratar a usted directamente. Y vengan con ella. Si vienen con ella, entonces se inscriben de una vez. La empresa, se tienen que inscribir a ambos. La empresa se inscribe a empleo incluyente y ustedes también. Y hacemos el match. ¿No? Entonces, el incentivo para la empresa es cuál? Es que nosotros le pagamos a ellos una parte del salario de ustedes. Para una persona joven en empleo incluyente, ¿cuál es la mínima base del salario que pagamos? Depende un poco de precisamente los criterios poblacionales. Pero supongamos que es solo joven punto. Solo joven punto si el contrato es de 6 meses, entre 6 meses y un año, 600 mil pesos. Que eso es más o menos representativo del 25% de un salario mínimo por un periodo de 3 meses. O si el contrato es de un año más, de hasta 1 millón 200 mil pesos. Que eso es alrededor del 35% de un salario mínimo por un periodo de... Perfecto. Entonces, ustedes buscan a un amigo empresario o microempresario. ¿Cierto? Y le dicen, si usted me contrata a mí, la alcaldía mayor de Bogotá le va a pagar el 25% de mi salario a usted. Entonces, yo le salgo más barato. ¿Sí? Usted me paga a mí mi salario mínimo completo. Pero la empresa como tal va a pagar el 75% del salario. Y la alcaldía mayor de Bogotá, con los impuestos de todos los bogotanos, va a pagarle el 25%. Si me contrata por 6 meses. Pero si me contrata por un año, por lo menos, no le va a pagar el 25%. Le va a pagar el 35% del salario. Ese es el incentivo para la empresa. Ese es el incentivo. Ustedes todos se pueden ir con ese seguro. ¿Sí? Con ese pre-apoyo en su bolsillo. Todos los jóvenes de Bogotá tienen un 25% de un salario mínimo en su bolsillo. Si consiguen la empresa, que los contrate. Por lo menos 6 meses con todas las de la ley, como dice Juan Gabriel. Que les paguen su salario mínimo, que tengan seguridad social, que los afilien a su salud. ¿Sí? Que tengan sus... Dependiendo del trabajo, que tengan sus ADN, sus riesgos laborales. Porque claro, queremos que los contraten a la buena, pues, ¿no? Con todo. No que como es joven, les van a pagar menos y les van a dar menos. No, no, no. Con las de la ley mínima. ¿No? Entonces, esa es la gran ventana. Esa es la gran ventana. Ese es el programa y nos funcionó muy bien. Esto lo empezamos con el programa de empleo joven. Fue un programa que nos pidieron los jóvenes, de hecho. Nos pidieron los jóvenes durante las muchas mesas de conversación que tuvimos a lo largo del paro nacional. En muchas localidades, en muchas esquinas. Nos pidieron, hagan algo específico. Ayúdennos, alcaldesa. Porque, pues, las empresas ahorita están en la bala. Pues, también les está yendo mal. Estuvieron cerradas por pandemia. La tienen muy difícil. Entonces, están ofreciendo menos empleo. Si ustedes les dieran un incentivo que nos sirva a nosotros, pues, de pronto nos contratan. Y diseñamos en el paquete de rescate social, en el paro, diseñamos el programa de empleo joven. Que ya vinculó a cuantos jóvenes? ¿Cómo a 19 años? Ya con pago certificado, 19 mil 400. Pero en total son cerca de 20 mil 200 beneficiarios que ya cerramos de empleo. Entonces, ya probamos que funciona. Porque es que uno puede tener la mejor institución, siendo la mejor buena voluntad. Pero consiga la empresa que aplique, que cree una vacante para un joven, que se registre en el programa, que presente los requisitos. ¿Qué requisitos debe mostrar una empresa para participar? Solamente estar en Bogotá y que el empleo sea un empleo formal y de, por lo menos, el empleo joven fue... Claro, pero formal quiere decir que tiene que ser un registro en la Cámara de Comercio. Un registro en la Cámara de Comercio. Nada más. Estar registrando en Cámara de Comercio en la Ciudad de Bogotá y generar un empleo con todas las condiciones de ley. Tiene que ser contrato de trabajo. Exacto. No es nada del otro mundo. No es un contrato verbal, no es de palabras. No es un contrato formal. Ustedes firman, eso es un par de páginas, pues no tiene nada del otro mundo. Pero, ¿sí me entiendes? Es haber logrado que las empresas también entiendan, sepan cómo es, vengan, traigan su certificado de Cámara de Comercio, se registren, creen la vacante, que después crean, que se den cuenta, ¿no? Porque les dijimos que les íbamos a pagar el 25%. Bueno, pero eso quiere decir que cuando ellos me radiquen su contrato, de verdad les giramos el 25%, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, yo lo contraté con esa certeza, ¿no? De que de verdad me van a girar la plata, pues, del 25% del trabajo que haga David. Entonces, ¿ya hay cuántas empresas vincularon a esos 20 mil chicos? Son cerca de 1.100 empresas. Entonces, 1.100 empresas ya aplicaron a empleo joven y ya saben que funciona. Entonces, eso es muy importante. Que ya haya 1.100 empresas que le puedan decir al vecino de al lado, al microempresario de al lado, al proveedor de al lado, inscríbanse a eso que eso es buenísimo. Yo me inscribí, contraté a un joven, pelado maravilloso, y me pagaron el 25% cada mes, mientras lo tuve contratado, seis meses. Y si lo contraté un año, me pagaron el 35% cada mes de su salario durante un año, ¿no? Y ya después, una empresa que contrata a alguien talentoso como Juan David, dice, hombre, Juan David cumplido, llega, cumplió su horario, es un gran compañero, siempre está buena onda, con buena actitud, al año dice, no, yo, volver a empezar, volver a contratar a otro Juan David, ¿dónde lo encuentro yo? El Carlos Juan David ya sabe cómo es esto, ya aprendió a hacerlo, ya hizo su curva de aprendizaje, o mejor sigamos, que además ya la economía se va recuperando, entonces ya yo puedo seguir adelante. Eso es que le den a uno una oportunidad, ¿no? Eso es como cuando uno quiere conquistar a alguien que le gusta mucho, ¿cierto? Finalmente un día le da una cita a uno, y uno, ¿qué quiere? ¿No? Demostrar lo mejor de uno, ¿cierto? Lo mismo es, ¿no? Un empleo es como un date, es igualito, es igualito, ¿no? A uno no lo conoce, pero el otro le va a dar la oportunidad de conocerlo, y uno tiene la oportunidad de darse a conocerlo, eso es exactamente un empleo, ¿no? Y se va construyendo, y estos no son, para que sepan, obviamente esto no es el empleo de la vida, pues cuando alguien va a trabajar aquí en Casalimpia un par de años, seguramente va a hacer una experiencia, pero ya sabe que después quiere estudiar administración de empresas, seguramente va a aplicar a jóvenes a la U, o va a aplicar al SENA directamente, o a todos a la U, o lo aplica directamente, y hay momentos en la vida en el que dice, bueno, fue una gran experiencia, tal, ya hice un sonrito, ya le agarré a mi familia, ahora me voy a esto, que es lo que yo quiero hacer en la vida. Y paralelo a eso, seguramente después va a ir a otro empleo, y así es la vida, ¿no? Ningún empleo va a ser para toda la vida, es solo para ir acumulando una experiencia, un paso en el camino. Entonces, mil gracias por creer, primero en ustedes mismos, segundo por enterarse de estas oportunidades, cuéntenle a sus amigos, ¿no? Que esto tan bueno, sí dan tanto, que todo esto es un esfuerzo enorme, de la alcaldía mayor, del consejo de la ciudad, de los impuestos de los bogotanos, porque todos los bogotanos, todos, ¿qué papá no quiere lo mejor para sus hijos? Todos, todos, todos los papás y mamás de este mundo quieren lo mejor para sus hijos, y ellos son los que pagan impuestos, y ellos son los que dicen, miren, les pedimos familias, empresas que pagan en Bogotá, déjenos la autorización de invertir como 288 mil millones de pesos en todos estos programas de empleo para mujeres, empleo para jóvenes, y lo propusimos, las familias nos dicen, háganla, alcaldesa, ¿quién nos autoriza? El consejo, el consejo es el que nos autoriza, o no, a usar esa plata, cuando le propusimos al consejo el programa de empleo joven como parte del rescate social, no lo aprobó, nunca se había hecho, entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo nos va, lo hicimos, nos fue súper bien con empleo joven, súper bien, 20 mil jóvenes consiguieron empleo, 1.100 empresas aplicaron al programa, entonces Julián, que es el concejal más joven de Bogotá, dijo, ah bueno, pues volvamos a eso, un programa permanente, que ya no sea solo de la alcaldía, de esta alcaldía, sino que se quede, y demos unos lineamientos, entonces él fue el autor, propone al consejo, son 45 concejales, el consejo sortea, escogió unos ponentes, tuvimos la buena suerte que Gloria fue ponente, defendió el proyecto, lo explicó, lo mejoró, y lo aprobaron, entonces la buena noticia, es que algo que empezó, como una propuesta de los jóvenes, en el paro, que volvimos un programa en la alcaldía, que se llamaba Empleo Joven, que ya demostramos que funcionó, ahora ser una política, de la ciudad, para que no importa, cuál sea el próximo alcalde o alcaldesa, que ustedes con su voto eligen, ese alcalde o alcaldesa, tenga que seguir, con este tipo de iniciativas, y ojalá las mejoren, y ojalá se le ocurran más cosas, para que más jóvenes consigan empleo y oportunidades, y entonces esto es un ciclo, uno va al colegio, si necesita ayuda, la pide, o disfruta la ciudad, esta ciudad está llena de conciertos, de festivales, de iniciativas, de presupuestos participativos, en las localidades, a veces un joven lo que quiere es, proponer una iniciativa, decir no sabe que yo lo que quiero es ser emprendedor, bueno pues entonces aplica con su emprendimiento, o quiere estudiar, entonces ahí está, o todos a la U, para ciclos cortos de certificación, o jóvenes a la U, para programas técnicos, tecnológicos, o de otras formas de educación superior, y van a ir volviendo, la idea es podernos acompañar a lo largo de su vida, que entre esa etapa más productiva de sus vidas, de los 18 a los 28 años, estemos ahí, cuando ustedes quieran tener, una rumba segura y tranquila, cuando ustedes quieran tener, una actividad cultural y deportiva, cuando ustedes quieran estudiar, cuando ustedes quieran trabajar, o cuando quieran ustedes emprender, y ya de ahí para adelante, es como cuando uno le hace un patacañero, y ya de ahí para adelante, ustedes la van a lograr con toda, la van a romper, y al contrario, van a terminar siendo los empresarios, que más adelante, contratan a otros jóvenes, administrando casa limpia, o administrando el negocio, ¿qué negocio te gustaría administrar? ¿Cuándo viene? Pues sinceramente, me gusta mucho la música, y siento que me desenvuelvo mucho en eso, me gustaría tener un emprendimiento, quizás a los jóvenes, que están en los barrios así, incentivarlos más a la música, al talento, y a sus propios proyectos, y que surjan, ¿no? Que es lo que estamos buscando también, con esos proyectos, darle esa oportunidad a los jóvenes, de que en el primer paso, y de que surjan, como tú dijiste, como darle esa ayudita, hacer un pujoncito, y que después ellos sigan su propio trayecto. Así va a ser. Los invito a que visiten las casas de la juventud, en todas las localidades de Bogotá, hay una casa de la juventud. Vaya, vaya, allá siempre estamos distribuyendo esta información, y obviamente en las redes sociales, que es tal vez el punto por el que ustedes más se conectan, estén pendientes, compartanle esta información, a sus compañeros, a sus amigos, y entonces, cero, toda tranquilidad, si es hoy, en alguna de estas mil vacantes, bien, chévere por los que la van a conseguir hoy. Si no fue hoy, consigan una empresa, que los quiera contratar a ustedes. Y vuelven, en cualquier momento, pueden hacerlo virtualmente, no tienen que ir a la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero si quieren venir a la Secretaría de Desarrollo Económico, que queda aquí cerquita, aquí en el centro por acá, ¿dónde es que queda? Aquí el nuevo punto de información, aquí en la 13 con 29, aquí pasando. La carrera 13 con calle 29, sobre la carrera, ¿no? Sobre la carrera 13 con calle 29, ahí, bien, y ahí los atienden siempre, todos los días, inscriben a la empresa y se inscriben a usted. Pero que la van a lograr, la van a lograr. Y que nosotros vamos a estar ahí para ayudarles a que la logren en la música, en el arte, en el estudio, o en la vida, tengan siempre esa plena certeza. Así que a todos, de verdad, gracias por creer en ustedes, gracias por tomarse la iniciativa de venir a tomar esta oferta. Les deseo mucha suerte, hoy nos vamos con mil jóvenes que van a salir de aquí con empleo, no tengo la menor duda, y vamos a seguir trabajando con los demás que también la quieran conseguir. Un abrazo para todos, a Julián, mil gracias por ese acuerdo de ciudad, que vuelve a este programa de realidad, a Gloria a él también y a todo el deseo por apoyarlo, y por supuesto a todo el equipazo de nuestra Secretaría de Desarrollo Económico por sacar hasta adelante y a Juan David por compartirnos su historia y entusiasmarnos a todos. Muchas gracias. Déjales una cosa muy pequeña y es que con este proyecto además para que estén pendientes a través de Bogotá Trabajo en el que estuvimos también con el subsecretario, se va a crear una sección específica de primer empleo para que el joven que no tiene experiencia, para que no pierdan que están buscando oportunidades de pronto que requieren de cierto tipo de experiencia, de cualificación, una sola sección específica para primer empleo para que puedan además compartirlo con sus amigos y una buena noticia es que también quedó el compromiso de articular este proyecto con la Bogotá Región para colocar empleo no solamente en Bogotá sino en la región metropolitana que debe ser por supuesto también una plataforma de oportunidades y de desarrollo económico. Es eso, alcaldesa. Alcalde, al concejal, muchas gracias. A continuación se hace la firma del acuerdo por emprender empleo, se firma el acuerdo en presencia de los concejales Julián Rodríguez Astoque, de la concejala Gloria Díaz, de nuestro secretario de Desarrollo Económico Alfredo Bateman y de Juan David Fragoso, uno de los beneficiarios de este programa. Realiza la firma de este acuerdo por el primer empleo la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández. Este fue el acuerdo que presentó aquí a Julián. Julián, ¿cómo se te ocurre esto? Estamos contando aquí la historia de la... Esto es lo que dice aquí de la concejala de Bogotá, por medio del cual se establecen lineamientos generales para la promoción y fortalecimiento del acceso al primer empleo en el Distrito Capital y se editan otras disposiciones. Para que se acuerden y le cuenten a sus amigos, es el acuerdo número 880 de 2023 del Consejo de Bogotá. Muy sencillo, alcaldesa, la historia, tú lo dijiste, yo salí del colegio mientras entraba a la nacional tenía una necesidad y era llevar ingresos a mi familia. Un joven que consigue empleo en Bogotá puede llevar más ingresos al hogar y sin duda alguna puede ayudar a superar la pobreza y algún tipo de vulnerabilidad. Yo tenía esa historia en ese momento, tenía que mirar cómo llevar algo a la casa mientras entraba a la nacional. Muchos empleos me lo rechazaron por supuesto porque no tenía la experiencia. Empecé a tener el cabello largo y algunos me decían no, no nos sirve que tenga cabello largo y dije pues entonces ahora voy a buscar a alguien que sí entienda que esto no puede ser tampoco una barrera sino que se trata de capacidades. Y yo dije en campaña también tenemos que brindarle proyectos concretos que le solucionen la vida de la gente. Muchos políticos que hablan de nosotros hacemos, cumplimos, sacamos iniciativas que impactan positivamente a miles de jóvenes en esta ciudad y este es el resultado de un proyecto de un año completo de trámite y muchos meses de trabajo. Pues gracias a este acuerdo 880 muchos jóvenes de votar tendrán su primer empleo. Así que mil gracias a Julián y a todos. Gracias. Un fuerte aplauso por favor la foto oficial y queremos agradecer a quienes nos han acompañado en esta mañana aquí en el Planetario Distrital saludar también a quienes han seguido esta transmisión a través de las redes sociales y de la alcaldía mayor de Bogotá. De nuevo a todos y todas toda la información a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico y a través de bogotatrabaja.com.com Para todos y todas un feliz resto de hoy.